Radio TV punto MX presenta Oigan, hola que tal, bienvenidos a la Buena Vida, es un gusto que nos acompañen aquí, soy Roberto Yañez, me estoy riendo, sí, definitivamente me agarraron así, estamos en el corazón de la condesa y no sé ustedes, pero cuando empiezas un programa y de repente el elenco, ay el elenco, mira ya, ya develé de qué se trata, sí, efectivamente es una obra de teatro. Y estamos nada menos que vamos a hablar de AESA, un musical pimpinelesco, y en los papeles de los dobles de, ay no es cierto, está con nosotros, vamos a empezar por las niñas que ya la vieron, es Rebeca Tejera, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirnos en tu programa. Ah, pues a ustedes que ahorita van a cantar, sí van a cantar, y Carlos Pons, ¿cómo estás? Muy bien Roberto, muchísimas gracias. O sea, ¿ustedes hacen pareja o cómo está esto? Así es. Ah, pero resulta que también viene el malo de la película, el que retrasa, el que decide, el que no paga. Está con nosotros nada menos que Enrique Madrid, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias Roberto por la invitación. Oye, ¿y si pagas primero antes de que? Claro. Porque aquí luego me han hecho míticos. No sé, no lo veo tan claro. No estuvieran aquí, ¿verdad? No, no sé. No, no, a lo mejor es productor tipo Trevi, Onda Andrade. También. Que acá hay que comprometerlo aquí en el aire en un momento. Pero de trabajo, ¿no? No cerramos la temporada. Sin prostituyo. No, se llama, se llama, se llama. Yo sé aprovechar los recursos. Tú les ves talento y entonces vas. Y le veo mucho talento a mi actriz, entonces. Este confianzudo. Oigan, ya, ya, acuérdense que es horario de niños. Ah, no es cierto, aquí no hay horario. No, estamos. Ok, a ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo surge esto de AESA, un musical bimpinelesco? Pues mira, es una obra que se presentó ya dos veces en teatro en corto. Ok. Y bueno, regresamos este año en enero para la segunda temporada y nos volvió a ir súper bien. Y la verdad es que la gente sale encantada porque aunque no conozca las canciones de este grupo ícono argentino. ¿Cuál grupo? ¿Dueto? ¡Dueto! No sé qué viste tú. Es que yo veo muchísimas voces en tus pies. La gente sale, pues, encantada y fascinada de las letras de estas canciones. ¿De verdad no las conocen? Hay muchísima gente que no conoce y nada más conoce. Bueno, ¿y tú por qué las conoces? Eso porque soy fan de Pimpinela. Y por eso hizo la obra. Hace mucho, o sea, desde chiquito oía estas canciones y me las sé todititas. Y bueno, o sea, cuando yo hice el elenco, trato de edad. Porque no eres de esa generación. Sí, sí, soy de esa generación. O usas muy buen tratamiento facial. Ya ves, oye, ya ves. Por eso no pago, porque es que tengo que... Sí, no, pagar sus tratamientos. La previs sale caro. Claro. Este, no, yo soy ochentero, ochenterisísimo. Ah, qué bien. Y desde chiquito, no nada más este dueto, sino... No, todo. Dulce, Yuri, José José, Manuel, Pandora. Todo eso. Gracias a ti, Sergio Gabriel y varios siguen viviendo. Sí. Definitivamente, bobo y todo eso. Ah, claro, no, grandiosas y todo eso, ya fui y todo eso. Ay, majuto. Espectacular, sí, sí, sí. Y este, y la verdad la historia está súper bien escrita por Paus Marrón. Es una historia de cuatro personajes, dos matrimonios. Y entre ellos, pues, hay una pareja que se pone el cuerno. Entonces, hay dos, este, que ponen el cuerno y dos cuernudos, que ahorita ya te platicarán, Carlos y Rebeca. Sí, no, ya no tiene chiste. Spoilers. Spoilers. Y sí pasó, o sea, que tanto el primer elenco de Coyoacán como el segundo elenco, nada más conocían, no, nada más conocían a esa y olvídame y pega la vuelta. Y uno que otro, la de, me hace falta una flor y párale de contar. Entonces, pues, ya te contarán ellos. Oigan, pero entonces esto surge en una obra que originalmente estaba en 20 minutos. Así es. ¿Y qué pasó? ¿Ahora se alargó? Se alargó. Ahorita dura aproximadamente hora y cuarto. ¿Hora y cuarto? Más o menos. Lo que de la garganta. También. Lo que de la garganta. Porque aparte con estas canciones tan intensas, está fuerte que aguante la garganta. No, pero mira. ¿Cómo llegas tú? O sea, tú ya la habías, tú ya habías estado en los anteriores puestas o es la primera vez. Estuve únicamente en la segunda puesta que se hizo en teatro en Cortón, Nápoles. Ajá, ok. Al igual que Carlos. No estuvimos en el primer elenco, pero ya estuvimos en la segunda y de aquí nos encontramos. Se está hablando tu mamá. Dile que no. Dile mamá. Es mi marido, perdón. O sea, señores, no se apunten. Ya está ocupada. Ya está ocupada. Papá casada. Las guapas salen primero. Está bien, ¿y luego? Eh, bueno. Entonces estuviste en Nápoles. Y entonces ahora te vuelve a llamar, este, el señor productor. Así es. Y vas a, haz versión larga. ¿Más canciones? Mucho más canciones. Y también, pues, agregamos un poquito de cosas a la historia. Obviamente es la misma esencia de la historia, pero sí metemos ahí un par de detallitos que la hacen un poco más intensa, más loca, cortesía de Pauz Marrón. Ajá. Y yo creo que les va a encantar. Si les encantó la versión corta, esta versión definitivamente les va a encantar. Generalmente dicen que eso pasa, ¿eh? Generalmente, pero bueno. Eso está más la larga que la corta, ¿no? Es un reto. Es un reto porque la versión corta tiene su ritmo y tiene, vamos, si fue exitosa en la versión corta, no necesariamente puede ser exitosa en la versión larga. Requiere un trabajo. Ah, bueno, es que ahí es el trabajo del dramaturgo, digo, y de quien está, porque muchas veces, hay obras, seguramente ustedes han visto algunos musicales, que están súper forzados, ¿no? O sea, las historias, ¿no? Sí, que entran. Y que las canciones entran a fuerza. Que dices, voy al baño y entonces echan una canción, ¿no? Sí. Y así. Es lo que no me gusta. Claro, claro. Y en cambio hay otras que sí están hiladas, por ejemplo, esta de Mentiras, y por eso ha funcionado. Buenísima. Porque está hilada. Y ha habido otra, este, que a mí me gustó mucho, pero a la gente no la enganchó, ¿no? Que fue del mismo autor. ¿Cómo se llamó? La de México. Si nos dejan. Si nos dejan. Porque tiene una producción hermosa. Buenísima. Sí, está maravillosa. Pero a la gente no la enganchó. También, verdad, lo reto, era buenísima y no duró tanto. ¿Verdad, lo reto, cuál es? La de los noventas. Ah, no, estábamos chafos. A mí se me gustaba. No, 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 tú porque ahí tienes un tema. No, 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 queda claro. Soy ochentero y noventero también. Sí, sí, sí. Pero no, ahí faltó. Yo creo que ahí fue el casting, fíjate. El casting. Y no terminó de amarrar, honestamente. Además, estaba en un teatro que primero te ibas a Toluca y después regresabas, ¿no? Sí. Ya no existe ese teatro. ¿Ya no? No. Ya fue. Ah, ya me se me gustaba. Ah, pero si oías cuando pasaba el coche al lado, de tan mal este, que estaba, hecho de galletas. Mira. Entonces, pero bueno, esa es otra historia. Volvamos a este teatro que es el Foro 37, que es un lugar que además está creciendo mucho, ¿no? O sea, en cuestión de, se está volviendo como un teatro caliente, que le llaman. Así es. Justo. Porque además están todos los días con muchas funciones. Todos los días con teatro y además es un lugar que se llama Bazar Fusión. Entonces, hay tiendas, restaurantes, todos los días. Y los sábados hay bazar de diferentes temas. O sea, cada sábado es temático. Entonces, la casa está muy padre, está muy acogedora. Y llegas al foro y es de verdad. Que literal es al fondo a la derecha. Totalmente. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Y bueno, hace rato tocaste, la gente salía, cuando ya les decíamos que íbamos a hacer la versión larga, la gente decía, pero no, o sea. Así está perfecta. ¿Qué más? No, 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 ya está, ya está perfecta, ya está, o sea, ya tiene un inicio, un clímax, un desenlace. ¿Qué le vas a poner más? Y yo, espérenme, espérenme, porque estoy hablando con Paus, hay unas canciones que a fuerza tienen que estar. Y estamos ahí planeando algo que, un twist y otro twist para que el público otra vez se vuelva a enganchar. Y ha pasado, o sea, la gente que va, ya había visto la versión corta y ahorita ve la versión larga y dice, nunca nos imaginamos, no puede ser que hayan puesto más canciones y que la historia cambie, teniendo la misma esencia, pero que la historia cambie y, bueno, es que la música en vivo y las grandes voces de estos nueve actores, cantantes. ¿Nueve actores? Ya sí. En escena. No, no, en escena únicamente somos cuatro. Ah, o sea. El elenco está. Ah, o sea, yo dije, no, es producción, se paga bien. Sí, me imagino. No, es corazón. Órale, no está, está, está bueno. A ver, entonces, ¿y qué les ha dicho la gente? ¿Cuántas funciones llevan ya? Es nuestra cuanta semana, ¿no? No, quinta semana. Muy bueno. Ayer y este jueves, a partir de este jueves. Es que ya nos llegó, no se dio cuenta. A partir de este jueves ya tenemos dos funciones y nos alargamos hasta agosto. Entonces, siete y media y nueve de la noche a partir de este próximo jueves. O sea, en dos días daremos dos funciones. Oye, está muy padre porque entonces eso significa que van a tener casa llena. Sí, esperemos. Es la idea, ¿verdad? Esperemos, sí, porque la idea es poner a los dos elencos para que no esperen los actores dos semanas para... Ay, no, otra vez este... Te enfría. Hoy me toca función. Sí, no, como que no se salta. Después de dos semanas y la verdad es una obra muy compleja. Las canciones son bastante difíciles. Por la tesitura, ¿no? Para ti. Pues entre la tesitura y yo creo que... Y entre la letra. También la letra. O sea, y jugamos mucho con las canciones. Hay partes en las que estamos los cuatro actores en escena y es un ping-pong-papa. Si se nos va algo... Sí, claro. Si está... Es con la precisión. Está complicado. Entonces todos tenemos que estar en lo que nos toca. Bueno, imagínate. Padrísimo, la verdad. Y entonces, ¿con cuál de tus parejas te gusta? Ay, ¿de qué estamos hablando? No, en el teatro. Yo estaba hablando del teatro. Y además, ¿cuántas parejas tienes para...? Sí, no sé, digo, o sea, igual. No, bueno, pues el papel de mi marido, que es Adrián, lo interpreta a Carlos Pols y Adrián Pola. Los dos excelentes actores, maravillosos cantantes y grandes seres humanos. Me encanta hacerlo con los dos. Y bueno... Ya, ya no cuentes porque se va a develar. No, no vamos a develar nada. Nada más les estoy contando que es mi marido y pues, bueno, ahí tristemente soy la cuerneada, ¿no? Ahí es la cuerneada. Oye, pero ¿cómo? ¿Está guapa? Sí, está guapísima, pero... ¿Qué te faltó? Este cuate está súper insatisfecho. Ya, ok. No saben lo que quieren. Ya no cuenten. Ya no cuenten. Es que es a partir, o sea, él es el que pone los cuernos con la otra chava que viene siendo, no la villana, pero sí como la... Tercera en discordia. La seductora, la tercera en discordia, que le pone el cuerno a Sergio, que lo hace Alfonso Soto y Juan Diego Malek. Y Susana, que es la tercera en discordia, Marlene es tal y ya no sé si es sola, que es la que le pone el sabor, el picante a la obra. Ahora, porque sí, se torna bien, perdón por la palabra, bien culera. Hay algunas y sobre todo las que de repente navegan con esta cara de ángel, ¿no? Pero ella no navega con... Le puse un personaje diferente a la vida real, entonces, por eso, este... Es un reto más. Pero ya, a ver si se... Que canten algo o a ver. Si de plano se van a meter una canción. ¡Claro! A ver, con ustedes, hagan de cuenta que están haciendo el casting. Así, así, para la obra y resulta que... ¿Qué traes preparado? A ver. ¿La vida esa? ¿Se ve? Sí, sí. Y con ustedes, a ver, deja tus fotos, tus perfiles y este... A ver, canta. ¡Ay! No, no es cierto. Para que se animen nuestros amigos y para que... Oigan, déjenme decirles que, además, antes de que se me olvide la promoción. Este, hay 10, 2x1, para que ustedes puedan ir. ¿Qué bien? Para esta función es el jueves... Jueves 6 de junio, 7 y media o 9. Ustedes escojan, nada más escriben a Roberto o al programa. Aquí al programa, en rock-bajo-la-buena-vida. Y entonces, para que ustedes, este, me digan... Pero que sí vayan, ¿eh? Porque luego pasa que nada más están ahí mosqueando y no. No, pero bueno, por eso son 10, 2x1. Para que se diviertan, porque además es una obra divertida. Sí, además el precio está súper accesible. ¿Cuánto está? Está en 350. Está muy bien. Y mira, ahí, 2x1, ya la libraste, te alcanza para irte por el café después. En Londres, 37, ahí en la Colonia Juárez, está el paraestacionarte. Está súper, súper sencillo. ¡Ah, que canten! Y bueno. Ya nos dijeron que nos callemos nosotros. Ok. 1, 2, 3. A ver. Y ahora con ustedes, el dueto Pimpinero. Reloaded. A ver, pero todavía no se pone el nombre. Igual de aquí sale la fama, ¿no sabes? No sé, podría ser. No sabemos. No, ellos van... Son Pamela y Adrián. En algún momento se va a morir Pimpinera, ¿no? Entonces, pues sí, chance y llega otro producto. Pimpinera, no, no, jamás. Que le rompan el corazón a Miki, que nos den así, por favor. Oye, los acabo de ir a ver aquí al Metropolitano. ¿Qué tal? ¿Y te había cantado? Buenísimo. Sí. Además, fui con Miguel. ¿No manches? O sea, guau, gran concierto, mandándoles videos. Mandó todo el concierto. A ver, apréndenselo. Ok, perfecto. Entonces, Rebeca y Enrique. No. No, perdón. ¡Ah, Carlos! Perdón. Yo no. Pero los personajes son... No hay que cantar Enrique, la verdad. Pamela y Adrián. Pamela y Adrián. Entonces, con ustedes y que van a cantar... Olvida mi pedida de la vuelta. Ahí estás. Hace dos años y un día que vivo sin él, hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver, y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor, pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete. Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvida de todo, que tú para eso tienes experiencia. ¡Oh, bravo! No sé ustedes, pero yo ya quiero verla. ¡Eso! Hasta mi productora que venía a dormir hace despedida. No, no es cierto. Ahorita me corta la suerte. No, no, no. Pero ya está. Oye, ¿sí canta? No, está bien. No, eso es una probadita, imagínate. No, ya. Hay que haber toda la obra con música en vivo. Y además, en la noche, que sí se cae con más... Los cantantes generalmente tienen más voz en la noche. Sí. En la mañana, como ya mediodía, como que todavía no agarramos un vuelo. Sí, son un poquito fríos. Sí, no, yo sé, yo sé. Digo, imagínate cuando, si estuviéramos a las siete en la mañana, como... No, no, no. No, no habíamos venido. Playback. No, ¿de dónde venimos? Nos citamos en otro lado. Es por la invitación, ¿verdad? No, y además está más intensa, con las canciones se vuelve pues más real, más cruda. Oye, ¿ya ha regresado gente a verlos? O sea, aparte de las... No, bueno, tenemos gente que... Club de fans. Tenemos club de fans, tenemos gente que la fue a ver en Teatro en Corto más de diez veces. Pues Miguel Isha fue el primero desde hace dos años y medio. Señor, usted ya sé que ya... Ya sé dónde encontrarlo. La primera... Fue la primera persona que fue más de treinta y cinco veces la primera temporada. Hubieras hecho la butaca de oro. Sí, fue la butaca de oro. Sí, fue la butaca de oro. Premio y todo. Y ha habido más de ochenta musicales ya en Teatro en Corto y a esa es su musical favorito. Regresamos en segunda temporada, siguió yendo más de treinta y cinco veces y ahora es nuestro productor asociado. Entonces... Ya. Muy bien. Este, creyó en nosotros y hay gente que también, o sea, regresa más de dos, tres veces y... Padrísimo. La verdad, estamos muy contentos y, bueno, que es lo que... Ah, sí, que... Más intensa, cachetadas, ahí... Venga a mí, no me dejes. Desnudo para, para el taco de ojo, para, para hombres y mujeres. Para todos. La verdad está... Qué fuerte. Bastante completa la obra. Qué fuerte. O sea, por si no van por la cantada, vayan por la historia y si no por... Pues ya saben por qué. Todo hay, de todo hay. Hay talento, hay talento y el productor sí, sí está haciendo que los actores se desquiten su buen... Claro, no, 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 además, de verdad, o sea, estoy feliz con los nueve. Es un talento que me llena y que al verlos en escena se me cumplen muchísimos sueños. Oye, hace rato, este, Carlos, estabas mencionando cuando... Bueno, más bien cuando les pregunté cuántos, cuál era el Afore y que en algún momento salió que mil trescientas, digo, un chico rato, cambia el teatro. Sí. ¿Qué era claro? No, no, o sea, tiene que... No sabemos hasta dónde puede llegar y entonces... Estamos tratando de invitar a productores para que vean esta joya, esta joya y se arma y ahora sí que en más... En grande. O sea, más en grande. Sí, para que lo disfrute más público, o sea, me queda claro y sobre todo para que no se queden sin voz. O sea, digo, sí, oye, está cañón. Sí, está... No, queríamos más días porque, bueno, por ellos daban de jueves a domingo. Ahorita no hay disponibilidad en el foro, entonces, pues, quién sabe si acabando. Porque tiene como este esquema, ¿no? De también estar presentando una hora por día. Sí, exacto. Entonces, yo creo que esa es una parte del éxito de este tipo de foros, pero, pues, si llenan, quién sabe, ¿no? O él se cambia. Quién sabe, en un futuro, digo, es una obra hecha con mucho cariño y creo que también por los comentarios del público es una obra redondita. O sea, que nos han dicho, nos gusta el texto, nos gustan las actuaciones, nos gusta todo lo que conlleva la producción, la iluminación. Entonces, creemos que es una obra que de verdad gusta de manera redonda. Entonces, una obra que cumple con esas características, pues, es luego fácil, por ejemplo, la obra que es una versión larga y luego, no sé, e irla llevando más allá. Ahí está. Entonces, no nos vamos a perder ya. No se esperen a la última función, por favor. Vayan ya a lo que es el foro 37, que está en Londres. 37. 37, no hay pierde, hay parquímetro. Bueno, esa obra ahí creo que ya no. Esa ya. Entonces, ya está libre. Pueden llegar temprano para ir al bazar. Pueden pasar al bazar, porque sí, a mí me han puesto arañas, no hay, pero se me olvida. Es que la Juárez está muy... Está como dividida, ¿no? Está complicado, porque aunque diga afuera del foro 37 que hasta la 1 a.m., no. No, es hasta las 8. En el parquímetro es hasta las 8 p.m. Sí, fue lo único bueno que ha hecho la Claudia. Cuando hay ahí en fuera, no ha hecho nada. Entonces, eso lo dije yo. En nuestras redes sociales, para que nos sigan, en Twitter estamos arroba a esa guión bajo musical y en Instagram estamos... Arroba a esa musical. Así es, para que nos sigan, para que vean fotos, videos, horarios, historias, todo. Ahí está. Y obviamente, acuérdense que tenemos el 10, 10 pases, 2, bueno, 10, 2 por 1. Entonces, para que vayan a verla en esta próxima función. Y pues, como dicen, Mer, en teatro. Muchas gracias, gracias. Que así sea y en breve vamos a ir a cantar. No te voy a darle el tono, ¿verdad? Pero al menos se le voy a dar. Vas a disfrutar. Vamos a corearle ahí. Vamos a cantar con mucho sentimiento, eso seguro. Vas a recordar canciones que probablemente oías. Sí, yo sí tengo la edad. No, y muchas veces son canciones que dices... Ah, claro, esta sí, sí la ubico. Sí, claro, no, no, no. Porque luego o la pone alguien conocido tuyo o tu mamá o... No, generalmente era yo. Nos pasó en la temporada 1, nos pasó que hubo el cover de J-Lo y Marc Anthony y de María José y Moderato. Justo cuando estaba la temporada. Entonces, bueno, eso nos ayudó muchísimo que la gente reviviera esas canciones. Ah, pues ahí está. Entonces vamos a revivir el teatro. Vamos a revivir estas canciones, a este dueto. Pimpinela y las excelentes voces, obviamente, de sus compañeros y de ustedes, Rebeca Tejeda y Carlos Pons. Muchas gracias. Nos faltó mencionar a Moni Campos y a María Belén, que hacen el papel de Pamela también. Perfecto. Oye, pues, que te vaya súper... Gracias, gracias. Gracias por la invitación y aquí no se pierdan de verdad estas dos grandes voces. Ah, esa. Un musical pimpinelesco. Regresamos. Regresamos. Gracias por ver el video.